Estoy apurando lo más que puedo. Ya vámonos. ¿Cómo te fue en el examen? Espero que bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ya tienes los permisos, ¿no? ¿A ti te fue bien? Sí, espero que sí. ¿Ya tienes los permisos? Ya. Vámonos. Amor. Vámonos. Usted trae algo más, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? Pues, lo que pasó con Javier y todo. Estoy esperando el sablazo de mi papá nada más. Esperando. Perdón que te lo diga, pero... Pero yo no creo que tengas estar todo el tiempo esperando a ver qué va a ser tu papá o qué no va a ser. Me cerró todas las puertas, Roberta. Entro, entro a mi hogar. Consigo trabajo y... Y lo clausuras y nada más. Tú no entiendes lo que es tener un bustamante de papá. ¿Entiendes? Perdón, mamá. Perdón, a veces se me olvida por lo que estás pasando. ¿No perdones? No. Sí. Ay, mi querido, mi amor. Te recuerdo que están en el colegio. Así que guárdense los arrumacos. ¡Va a otro lugar! Aquí se respeta la moral y las buenas costumbres. ¿Por qué a los dos te dan una clase de moral y de buenas costumbres? Roberta, vamos. Vamos. Pero espera, espera. Quiero decirte algo. Necesito saber algunas cosas, Diego. Bueno, ¿por qué no se las preguntas a tu espía? Ya que está en la casa. ¿No? Si tengo que usar un espía es porque no me das otra oportunidad, Diego. Entiéndelo. Si pudiéramos sentarnos a hablar tú y yo como amigos. Yo no quiero hablar contigo. Como padre e hijo, como familia. Sería muy diferente. Yo no quiero hablar contigo. ¡Para mí no existes! ¡Cállate!